quiero expresar ahora un caso hipotético o imaginario en el presente o en el futuro voy a usar algo que se llama second conditional segundo condicional vamos a usar if ¿qué tenemos que hacer aquí? muy simple vamos a usar una estructura que ya está preparada para eso en lo que sería if clause vamos a usar un pasado simple o pasado continuo past simple, past progressive y en el result o main clause vamos a usar un would más un verbo en infinitivo eso es lo básico entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente situación yo quiero salir a caminar en dos horas por ejemplo ¿qué pasa? me preparo me visto, estoy listo para salir a caminar, empieza a llover empieza a llover por lo tanto no puedo salir a caminar si no estuviera lloviendo si no estuviera lloviendo saldría a caminar ahora lo interesante de todo esto es el uso de la estructura y lo que significa para la persona que escucha la persona que escucha va a entender que el caso es hipotético y va a entender la situación real por ejemplo llamo a un amigo alguien me llama a mí y le digo you know what if it wasn't raining now if it didn't rain if it wasn't raining I'd go for a walk I'd be walking now la persona va a entender que está lloviendo yo nunca dije está lloviendo pero si no estuviera lloviendo significa que está lloviendo eso hace que sea hipotética la situación de salir a caminar y hace que sea real el hecho de que esté lloviendo ok todos estos condicionales que son hipotéticos vienen de algo que es real si de una situación que es real otro ejemplo sería por ejemplo si tuviera dinero me compraría esa casa la situación real es que no tengo el dinero para comprar la casa la situación hipotética es que me gustaría comprar esa casa la compraría if I had money I would buy that house if I had money I'd buy that house I don't have the money to buy the house alright entonces para expresar un caso imaginario o hipotético en el presente no tenemos que hacer mucho no tenemos que estar pensando o buscando una estructura la estructura ya está tenemos que estudiarla aprenderla y cuando la estudiamos mucho cuando la repetimos mucho la estructura sale viene la necesitamos y la vamos a usar tenemos que saber en qué contexto usarlo eso es importante cuando estudiamos esto tenemos que saber el contexto ok